It's time for take off Este gozo de mi vida nadie me lo quita Digan lo que digan no me pueden parar Este gozo de mi vida nadie me lo quita Yo bajo es mi pastor y nada me faltará Este gozo de mi vida nadie me lo quita Digan lo que digan no me pueden parar Este gozo de mi vida nadie me lo quita Yo bajo es mi pastor y nada me faltará Hay muchos que no se gozan la vida Preocupados por lo que no tienen Todos los que ven lo envidian Sin pagar ningún precio lo quieren Eso no es válido Tú está en la calle buscándolo rápido Quieres ser el chapo del narcotráfico Y para acotarte no puedes sin pánico No hay mejor almohada que una conciencia tranquila Cuida tu mente mi hermano Porque de llamar a la vida Manos arriba El que no necesita bebidas, pastillas ni droga El gozo no viene de tales cosas Lo que tú necesites cristola roca Palabra de vida y avivamiento Para no ser esclavo de sentimientos Solo son pensamientos y no mandamientos Déjame ver cuánto están contentos Aprendimos de Pablo a gozarnos durante diversas pruebas Tu perfecto amor echa fuera el temor y rompe cadenas Así que ve cambiando el tema Si lo que tú quieres desqueja No hay espacio en esta maleta Pa' estar guardando esos problemas El señor dijo ven y a mí lo he cargado y cansado He aquí agarrado de mano En San los hermanos entró a tu palacio Este gozo de mi vida nadie me lo quita Digan lo que digan no me puedo imparar Este gozo de mi vida nadie me lo quita Yo bajo es mi pastor y nada me faltará Este gozo de mi vida nadie me lo quita Digan lo que digan no me puedo imparar Este gozo de mi vida nadie me lo quita Yo bajo es mi pastor y nada me faltará Ese gozo que tú sientes de lo bienes que tú tienes no es que proviene Agua viva para vida eterna, lo que siempre mantiene tu alma llena No hay otra cosa que se compare, esta felicidad no la paga nadie Cuídate siempre de las micales, la cizaña se parece mucho al trigo El que hoy te saluda con un abrazo, mañana se convierte en tu enemigo Sé que no son muchos, sos confiables, entregado por completo al evangelio Mucho descuida su testimonio, ya no se puede confiar en ello Mucho descuida su testimonio, ya no se pueden tomar en serio, sé, serio Este gozo de mi vida nadie me lo quita, digan lo que digan no me pueden parar Este gozo de mi vida nadie me lo quita, Dios es mi pastor y nada me faltará Este gozo de mi vida nadie me lo quita, digan lo que digan no me pueden parar Este gozo de mi vida nadie me lo quita, Dios es mi pastor y nada me faltará Este gozo de mi vida nadie me lo quita, digan lo que digan no me pueden parar Este gozo de mi vida nadie me lo quita, Dios es mi pastor y nada me faltará Así que me cambiando el tema Si lo que tú quieres es la queja No hay espacio en esta maleta Pa' estar guardando estos problemas Así que me cambiando el tema Pa' estar guardando estos problemas Gracias por ver el video